Y la nevera siempre va, la verdad, la verdad, yo la soy, justo ayer huevón, después de hoy en la mañana, justo hoy huevón, estaba mirando neveras, parce, yo marica me antojé una neverita así, home, me antojé una neverita así ¿Cuándo haces lo de los reloj, gano su emprender? La publicidad la subo el lunes, papi, es una publicidad dura, la verdad, esa publicidad es buena huevón, es una cosa chimba porque es que realmente los relojes salen muy baratos, salen a 25 lucas, los pueden vender caros, eso es buena, cuando vean la publicidad van a ver de lo que estoy hablando, es una buena manera de invertir ¿Qué chimba jugar en la nevera? No, obviamente uno no utiliza eso huevón, vean, yo tengo Nintendo, Play 2, Play 3, Play 4, Play 5, tengo Game Boy, tengo todos los, tengo hasta PSP, yo tengo una colección de todo eso, entera ¿Y usted cree que yo toco eso? Ni lo utilizo huevón, entonces uno va a tener una pantalla y uno ni la utiliza, yo tengo la Apple chiquita, la Apple grande, yo en tecnología tendré mil millones de pesos De verdad, la gente piensa que no habla mierda, tendré un montón, papi, imagínense, yo solo en Play 5 tengo ocho Play 5, en este momento tengo ocho Play 5, tengo tres en la barbería Pues que están ahorita ahí quietos, en este momento, tengo uno en la Cadillac, tengo dos aquí en la casa, eh, tengo otro en la otra casa Tengo como ocho Play 5, tengo ahorita, tengo un montón de, yo tengo mucha tecnología huevón, la verdad tengo un montón de tecnología ¿Qué pasó con la Cybertruck? No papi, eso no es negocio, comprar la Cybertruck aquí en Colombia no es negocio huevón, por donde sea que lo vi Yo dije, no, esto es, es perder plata, verdad, la verdad es perder plata y tampoco comprar una cosa que la estén vendiendo tan exageradamente cara, eso no pega Varia gente me ofreció comprarla y no, lo que yo sí creo es que voy a comprar otra Cadillac, que llevo viendo una Cadillac hace poquito Que se la va a comprar a James Rodríguez, que me la está vendiendo y creo que me la va a comprar Ahoritica, o sea, estoy ahí negociando la vuelta Tres ya, no, 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 no es, no es, es que lo que me gusta es a Cadillac, a Cadillac tiene poderes Una vuelta que tiene unos poderes raros, entonces me gusta Compresela en la USA, pero usted quien le dice, papi es que ese es el problema, bueno, usted porque me trata de menos así de esa manera socio A usted quien le dijo que si yo me compro otra Cadillac aquí en Colombia, yo no me puedo comprar otra en la USA, perro De verdad, no me traten así, hábleme con respeto por favor Es que la gente coge y me dice, no usted compresela en la USA, usted quien le dijo que si yo la compro acá eso afecta en que yo la compre en la USA Eso es una falta de respeto a mis socios y ustedes me están tratando como si yo fuera de menos, como si mi contrato fuera el número 2 de Latinoamérica De habla hispana, no, usted está hablando con alguien decente, mi hermano, empiecen a tratarme bien, de verdad Aquí no tenemos problemas con eso, de verdad Vamos a bajarle un poquitico Tráigase el Rolls Royce que está vendiendo, no papi, a toda esa gente que importa todo eso, weón No vayan a caer en eso, weón, exageran, 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 absolutamente exageran con la traída de esos carros Usted los puede traer mucho más baratos con una buena flecha, eso es exagerado, eso no tiene sentido, pa Eso no tiene sentido, no, y yo la verdad, la verdad, weón, aquí en Colombia no quiero tener carro así Es que yo, es que papi, no sé, yo realmente aquí, weón, pa' qué voy a dar más visaje el que doy, no Ya, yo siento, papi, a mí me encanta mi camioneta O sea, es un carro que me fascina, weón, me encanta mucho, entonces como que, pa' qué Un carro de drift, bro Papi, vea, es que, ¿saben cuál fue la diferencia de antes? Que antes yo tenía el dinero, yo tenía muchos carros, ustedes saben cuando yo tenía muchos carros deportivos Y es que yo tenía el tiempo y yo salía mucho, weón Ahorita yo pasé a un plano de que, hey, yo pa' qué voy a tener carros de drift si yo no voy a hacer drift Pa' qué voy a tener un carro deportivo si yo no voy a salir a competir Entonces ahorita yo pienso en, prefiero tener una camioneta para tener mi equipo de trabajo melo y poder transportarme fácil Prefiero tener una camioneta para poder hacer los streams mejor con todo el equipo de trabajo, ¿sí me entiende? O sea, mi mentalidad cambió totalmente, yo antes era más cachorro, más niño y obviamente yo decía Sí, qué chimba tener un... Sí, papi, uno va... Son procesos, weón, es normal En algún momento la gente también va a tener deportivos y va a tener eso Y va a decir, eh, mejor los vendo porque pues, ¿para qué? Ustedes saben que uno va como por procesos y momentos Entonces yo he vivido mis momentos al 100%, todos mis momentos los he disfrutado Entonces, no me complico, ahorita no me complico Solo le falta hacer un hotel de la W, uno de esos es caro, brother Hacer un hotel es caro, hacer un hotel... Vean, por ejemplo, los hoteles, hasta los restaurantes, discotecas Usted para montar una discoteca necesita muchos socios Para montar un restaurante necesita muchos socios Para montar un hotel necesita muchos socios Es que esos son millones de dólares, bro Normalmente, weón, es muy difícil Entonces, imagínense, una cadena de hoteles debe tener por ahí unos 500 socios O más, de verdad Y todos multimillonarios Compre el Lambo, ese deje de un millón de dolarcitos Uy, no Ahorita no está uno para eso, bro La verdad No, hablando, claro Eh, ahorita lo que yo quiero es comprarme un apartamentico Para meter a mi cucha allá Mi mamá en este momento está en una casa Pero no es casa mía propia Entonces me quiero comprarme un apartamento re hijueputa en el poblado O sea, un penthouse chimba Para tenerlo ya mío No para vivir yo Porque me gusta vivir en casa Porque yo tengo muchos perros Pero para que mi mamá se instale allá De una vez Como para que quede ahí Y ya tiene uno el apartamento a nombre de uno Sin problemita Entonces mejor ¿Qué pasó con el Lambo en Miami? Bro, no volvió a Miami Es que hablando claro, brother ¿Quieren que le sea sincero? Uy, yo creo que Sammy nos aburrió de Miami Parce, Sammy nos aburrió de Miami Porque es que, papi Nosotros aquí tenemos Sodo Y nosotros llegamos allá Huevón Y ese marica de Sammy Pero lo De verdad Ese marica no conoce un culo Huevón Ese marica es como si no Papi, la primera vez que nosotros fuimos a la zona chimbas Él no había ido nunca en su vida Entonces nosotros allá Nos vamos a la deriva siempre Ni siquiera hay casa Ni siquiera hay nada Pero allá perdemos el tiempo Cuando vamos allá es difícil hacer streams Hablando claro Cada vez que vamos allá Nosotros es a perder el tiempo Entonces yo prefiero quedarme aquí La verdad Y el día que yo vuelva Que sea porque ya hay algo establecido Porque ya hay algo melo Que uno tenga por lo menos donde dormir ¿Si me entiende? Allá lo único que sale Son unas bombas Ni las hijas de puta Que es que eso es lo único Que es para lo único Que se presta esa mierda